Y los amos del universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia Defiendo los secretos del castillo Grayspot Él es niño, mi más querido amigo Los poderes que poseo me fueron revelados el día que perdí mi espada mágica Y entonces dije ¡Por el poder de Grayspot! ¡Está haciendo el poder! Grayspot se convirtió en el fabuloso Battlegrounds Y yo en He-Man, el hombre más poderoso del universo Hay otros que comparten mi secreto Nuestra amiga Sorcerer Y Orcos Un sol que me ayudan a defender el castillo Grayspot De las fuerzas diabólicas de Skeleton Hoy presentamos La Bella y la Bestia Cuando la Bella vio a la Bestia sintió horror por su apariencia Pero a medida que lo conoció Fue su espíritu y no su figura lo que la movió a sentir cariño Y al final, cuando la Bella miró a la Bestia Fue la honestidad de su alma y no la fealdad de su apariencia lo que ella vio Ese cuento me gustaba mucho cuando era niña ¡Pero eso no es fantasía! A veces la fantasía se hace realidad, amiguito Y eso no es fantasía Es la alarma general ¡Apresurémonos! ¿Un escuadrón de naves robot? Yo los arañó hoy desde Skeletor Ve a cubrir el mando del perímetro de defensa ¿Quién sabe por dónde piensa atacar Skeletor? Muy bien, vamos Sorco ¿Pero de dónde vienen? Ah, debí adivinar ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! Detesto que alguien interrumpa un buen cuento He-Man, cuidado, encima de ti Gracias, Ciclone, ya los vi Tu telaraña de energía no me atrapará A la una, a las dos Y a las tres Esos robots nunca aprenden, pobres ilusos Peor para ellos Concentren el juego en el sector cuatro ¡Sector cuatro! ¡Chispas! Los sensores detectan a un ser extraño por aquí Pero si los únicos extraños aquí son los robots Ya no, amiga Vaya, parece que tenemos compañía Los guardias están distraídos o dormidos Gracias a mi magia Por eso hemos venido Sí Y haremos una fiesta ¿Qué? ¿Qué fiesta ni qué nada? ¡Congélenlos! ¡Corre, Orco! Métalos al colector Van a seguir dormidos un buen rato Van a seguir dormidos un buen rato ¡Muy bien! ¡Enciérrenlos y láncelos! Si el Rey Rando los quiere de vuelta y descongelados Tendrá que hacer un trato conmigo Yo solo sé a dónde van Regresemos a la montaña serpiente Le enviaré al Rey Rando mis condiciones Para su regreso al hogar Qué amable fue Skeletor al donar material de construcción para el nuevo hospital ¿Y ahora qué? Tú regresa al palacio por si hay problemas En cuanto a mí Tengo un pequeño asunto que arreglar con Skeletor La nave no está Iré a buscar a Tila y a Orco Lo último que supimos es que cubrían la estación solos Luego perdimos el contacto y cuando llegamos Ellos ya no estaban ¿Dónde cree que estén? Creo que puedo imaginarlo Qué frío hace Sí, mucho Cielos Este lugar parece el palacio de los Reyes Estrella ¡Y en el día de banquete! Orco, espera No sabemos qué hay en la comida ¿No seas desconfiada? Todo se ve muy sabroso Te lo voy a demostrar Mira Yo también tengo hambre Creo que estuvimos bastante tiempo en esas cápsulas ¡Qué rico! ¡Ay! Esta comida me hace ver visiones No soy una alucinación Se me conoce, aunque no por culpa mía Como el monstruo de Moragor ¡Sí, sí, 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 señor monstruo! Digo, 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 quiero decir Señor Moragor Sí, así se llama, ¿verdad? Moragor La verdad, no queríamos molestarlo en su cena Pero es que teníamos mucha hambre Sí, mucha, mucha, muchísima Por favor, coman a gusto Nada les pasará Por el momento, son mis invitados Vaya, sí que me alegra saber eso Gracias Pero deben quedarse en esta habitación hasta que Hasta que hable con mi amo Skeletor ¡El orejón ese trabaja para Skeletor! No puedo creerlo ¡Es He-Man! ¡Ya lo estaba esperando! No debe averiguar dónde está Dylan Los peñascos Bueno, cierra la boca y hazlo ¡Oh, no! Tenemos compañía, Battle Cat Creo que es hora de que te vayas de vacaciones, hombre lagarto Creo que me conviene desaparecer ¡Imbécil! No puedo confiar en nadie No importa El poder de He-Man ya no podrá detenernos Puesto que tenemos a Tila y a Orko Por mi madre que me desharé de él Sape de mi reino, He-Man Primero entrega a mis amigos O haré pedazos la montaña serpiente hasta encontrarlos Tus amigos están sanos y salvos Pero yo solo sé dónde se encuentran Podrán regresar cuando Eternia se incline ante su nuevo rey, yo Creo que ese día nunca llegará ¡Pero qué optimista es! Ahora aléjate de mi presencia O tus amigos sufrirán las consecuencias Es un riesgo dejar a Tila y a Orko bajo el control de Skeletor Pero tengo que atacar de otra manera ¡Ah, lo lograste, Skeletor! ¡Ya se va! Por el momento Pero qué tal se averigua dónde están sus amigos ¡No! ¡No podrá! Debo ir con Sorceres Es la única que puede decirme dónde están Tila y Orko Me alegro de verte, Adam Pero sé que no has venido solo a conversar Entonces ya sabes que Tila y Orko desaparecieron Sí Y sentí la oscura energía de tu inquietud por ellos Pensé que podrías ayudarme a descubrir dónde los tienen Tal vez Tal vez, Adam Ya encontré a Tila Y está en gran peligro ¿Dónde? ¡Iré de inmediato! Paciencia, He-Man El camino será difícil Hasta para He-Man Los vigila el monstruo Moracor Una poderosa criatura víctima de una maldición aún más poderosa ¡Ay, santo Dios! ¡Mejor no veo! Su reino posee poderosas defensas Pero hay otro modo de entrar a su fortaleza Un modo bastante peligroso Bajo el castillo Un profundo y oscuro laberinto conduce a la recámara principal ¡Ay, no conforme con una maldición también un laberinto! Iré allá ¿Otra cosita? Esto te guiará Contiene un rizo del cabello de Tila Que he combinado con otros elementos A medida que te acerques a ella Brillará con más fuerza Gracias, sólceres Que los espíritus te acompañen ¡Miren! ¡Es He-Man! Y va en dirección a Moragor ¿Cómo pudo descubrir dónde están? ¡Ay, yo qué sé! ¡Llamen al monstruo! Estoy a tus órdenes Amo esqueleto ¿Tus huéspedes? ¿Cómo están, eh? Muy bien Pronto recibirás la visita de He-Man Espero que hayas tomado tus precauciones Mis defensas son seguras Tal vez sí, tal vez no Lo más seguro es que quién sabe Si él pone un pie dentro de tu castillo Pondrás a tus huéspedes en sueño profundo Hasta que yo vaya a verlos No me gusta usar la violencia, amo esqueleto Estos prisioneros a nadie dañaron Tú haz lo que te digo O la maldición que ahora te desfigura Pasará a todo tu pueblo Como usted ordene, amo esqueleto Ya no puedo confiar en él, amiguitos Hombre lagarto Prepara el colector Iremos a Moragor Si el monstruo no puede con el trabajo Como siempre tendré que hacerlo yo Tenemos que hacer algo, Orko Espera No hay por qué apresurarse Creo que sí Sir Moragor No puede encerrarnos aquí para siempre No tengo intención de hacer tal cosa No es cierto Miente, miente ¿Nos va a liberar? Ah, la cuestión no es tan simple Miren Este era mi reino antes de que nos esclavizara Skeletor Skeletor Y este es mi reino hoy día Y no tengo el valor de mostrarles la imagen de mi rostro antes de que yo cayera Bajo la maldición de Skeletor y la bruja Evelyn Nos atacan ¿Qué ocurre? Creo que es He-Man He-Man ¿Está encendido el morobot? Enciéndelo Lo siento Me veo obligado Tranquilo Battle Cat Mientras más grandes son, más fuerte caen Eso espero Tengo una idea Veamos qué tan coordinada está esta cosa Una vez más y lo engañaremos Battle Cat Ahora Ya está, amigo Debo pedirles que vengan a otra habitación Nos ha atacado He-Man A él no lo podrán vencer Rápido No hay tiempo que perder Edificio y laberinto Ajá A la derecha, Battle Cat Es un enjambre gigantesco Vaya susto Creyeron que queríamos un miel ¿Nos van a congelar otra vez? Eso es lo que pretende hacer No hay alternativa Por supuesto que sí la hay Puede luchar Trey no tiene la fuerza para vencer a Skeletor ¿Cómo? Mi pueblo huye aterrado al ver mi rostro Usted culpa demasiado a su apariencia Su pueblo huye porque no tiene un líder Muestre fortaleza y carácter y así su pueblo lo seguirá donde quiera No importa cómo luzca Llévanos a tu amo de inmediato Por favor, piense lo que hace No es necesario hacer esto Si desobedezco a Skeletor Evelyn lanzará su terrible maldición de fealdad Para volver a mi pueblo como yo No puedo dejar que eso pase ¿Y qué es la fealdad? Hacer algo malo es mucho más feo que la apariencia que usted tiene Tus hombres reportan que He-Man acaba de llegar Sí, y ya destruyó al Morobot Te ordené poner a los prisioneros en sueño congelado Si He-Man entrará al castillo Él no entrará al castillo Mi gente lo vio entrar al laberinto sin fin bajo la montaña Nadie nunca ha encontrado la salida Con He-Man no se puede estar seguro ¿Se puede ver el laberinto desde aquí? Sí, con el monitor Pero solo la parte que está debajo de nosotros Ya llegó al cuarto del compresor Nadie había llegado nunca tan lejos Pues de ahí no pasará Debes detener a He-Man ahora No, Skeletor Esta vez ha pedido demasiado Enciende el compresor Hombre de peluche Después me encargaré de ti Ah, eso lo detendrá Por favor, monstruo Debes ayudar a He-Man Lo haré Atrápalo ¡Caíste! Nadie podrá detener ese compresor Ahora no podrán moverlo Tengo que descongelar ese interruptor He-Man Estamos aquí directamente sobre ti Ahí voy Ahora sí detenemos Nadie podrá detener a Skeletor ¡Chao! ¿Qué pena es ese, Battle Cat? No, Battle Cat Él es amigo ¿Qué esperas, hombre bestia? ¡Rápido! ¡Sácame de aquí! ¡Rápido! Eso intento hacer Pero no puedo Va ¡Ay! ¡Ay! Él no nos deja ¡No podremos despegar! ¡Claro que sí! ¡Vengan todos! Pero no quiero usar la cápsula ¡Me congelará! ¿Prefieres quedarte A tomar el té con He-Man? ¡No podré sacudir mi colita Por varios días! Eso no importa Sube a la cápsula Y no pierdas el tiempo ¡Sal de ahí, Skeletor! Se te acabó el combustible Y ya nada puedes hacer Se fueron a la montaña serpiente De la peor manera En las cápsulas de congelación criónica ¡Sí! Ahora sabrán Qué se siente Cuando se tienen carámbanos En lugar de uñas Lamento no haber hecho más Para ayudarles Pero lo intentó Y fue su primer paso Ahora el segundo Es ayudar a su pueblo Es ayudar a su pueblo Por usted He entendido Ahora intentaré ser el líder Que debí ser Si tan solo no tuviera que mostrarles esta Horrible cara Usted no es feo Cuando luchó por salvar a He-Man Su valentía mostró Cuál hermoso es realmente ¿Será? ¿Será posible? ¿Será realmente cierto? ¿Me ha devuelto mi verdadero rostro? No, príncipe Moragor Usted lo recuperó Cuando decidió defenderse Desde ese momento El poder de esqueleto sobre usted Se empezó a agotar Entonces vengan todos Vengan a ser huéspedes De mi reino Durante todo este día Les demostraré mi gratitud Vengan todos ¡Ey! ¡Ese cuenta cuentos! Usted nos había contado La historia de la bella y la bestia Y ahora quiero decirle Que retiro lo que dije Acerca de que todo era solo fantasía Pero amiguito Claro que es fantasía Sí, pero escuche Hay fantasías que se hacen realidad Muy bien Entonces tú cuéntame tu historia Esta historia Muy bien Resulta Que hace algún tiempo Había un príncipe Un buen príncipe Con un buen corazón Pero un día Esqueleto Apareció en su reino Muy bien, Orko ¿Aprendiste algo? ¡Claro que sí! Y algunas veces Las fantasías se hacen realidad Mi lección fue más difícil Con ayuda de Tila Aprendí a ver más allá De mi fialdad Porque la verdad es que No importa cómo luzca uno Solo se es tan feo O tan hermoso Como sean sus actos Sí, fue una lección difícil Pero bien aprendida ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!